Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un gameplay muy especial porque lo hemos capturado enterito nosotros, la última beta o preview, dile como quieras, de Wulong Fallen Dynasty, el nuevo juego del Team Ninja, creadores de Nioh, de Ninja Gaiden, etc. y el productor de Bloodborne. Bueno, estáis viendo el capítulo que nos han dejado capturar, antes de este habíamos jugado al primero a modo de tutorial, y aquí os vamos a enseñar un poco la maravilla que es este juego, porque creo realmente que el Team Ninja con el sistema de combate se ha pasado el juego. La verdad, creo que estamos ante un título muy ofensivo, muy interesante, estamos ante un juego que es una Fórmula Souls, por lo tanto no vamos a engañar a nadie, pero sí que la manera de jugar nos está maravillando. Esta primera escena es en la que conocemos a este personaje, a Zhao Yun, que nos acompañará porque podemos estar acompañados de personas reales o de NPCs, ¿vale? Y aquí vais a ver un poco cómo funciona el juego. Ya sabéis que sigue la estela de Nioh, por lo tanto tenemos escenarios cerrados con un principio y un final, con sus diseños, con sus interconexiones y tal, pero no es como los Souls, que son más abiertos, o como Elden Ring directamente, que es un mundo abierto, aquí va por capítulos y que vamos avanzando poco a poco. Y quería hablaros sobre todo del combate, porque creo que es un sistema de combate donde el riesgo y la recompensa valen muchísimo la pena, porque, como sabéis, debajo de la barra verde, que es la barra de vida, tenemos una barra como de energía. Cada vez que golpeamos, hay que nos golpean o que bloqueamos, se va tirando hacia la izquierda en color naranja. Eso quiere decir que nos estamos gastando la energía y si llega al tope quedaremos totalmente desvalidos. Pero en cambio, cuando estamos haciendo buenos movimientos o golpeamos al enemigo o hacemos un parry, porque el parry es súper importante, pasa a la zona azul a la derecha. Y eso lo podemos gastar en ataques más poderosos con triángulo o Y, el botón fuerte, o con lanzar magias o con lanzar ataques especiales. Por lo tanto, si tú bloqueas bien el parry, haces bien el parry, ganas parte de energía azul para poder lanzar ataques más poderosos. Así que el juego te invita no a estar esquivando y evitando el combate, sino al revés. Ser agresivo y conseguir gestionar siempre esta barra. Dicho esto, que ya lo he contado creo que en otro vídeo, no quiero hacerme pesado. Lo que hemos visto en este mapa es un mapa muy nio. Es un mapa en el que tenemos varios caminos a seguir, que todos están más o menos interconectados y en los que van saliendo enemigos de todos lados y tenemos que acabar con ellos. Como veis, el combate es bastante ágil. Es bastante ágil en el sentido de que tenemos los golpes muy rápidos, el jugador se mueve muy rápido. Fijaos aquí que la barra está casi en naranja, pero a la que estamos haciendo cosas buenas, la barra se recupera. Cuando los enemigos lanzan este ataque rojo, nosotros tenemos que hacer el parry y entonces ganaremos energía azul para poder hacer los ataques más devastadores. Con este sistema sí que vamos avanzando contra enemigos que yo creo que no son tan difíciles como en otros sitios, pero buscando un diseño de niveles guay, porque aquí podríamos ir cara a cara contra este líder de la zona o podemos buscar una zona por arriba, por ejemplo, como estáis viendo ahora, y atacar desde el cielo y sorprender al enemigo. Tanto el sistema de barra de energía como el movimiento del parry de esquiva que estáis viendo. Y aquí lo veis, la posibilidad de hacer parry de casi todos los golpes posibles, como también el hecho de tener salto, etc., hacen que sea un juego muy agresivo y que nos está encantando a cada beta y a cada preview que estamos jugando. El combate para mí lo es todo en este juego. Ya sabéis que en estos mundos lo que tenemos que hacer es ir izando estas banderas para conquistar territorio, porque así subimos nuestro nivel de moral. Y el nivel de moral sirve para luchar contra enemigos que tienen un nivel de moral más alto, porque aquí no vale solo con tener un gran nivel de ataque, de defensa, etc., sino que vale también el nivel dentro de la fase respecto a tus enemigos. Este es uno de los primeros jefes a los que nos enfrentamos. Esto parece que lo hacemos muy bien, pero la realidad es que estuvimos varios ratos con ellos y ahora que ya nos lo sabíamos de memoria, pues realmente lo que hago con este enemigo es hacerle parry a casi todo. Fijaos, esto es un parry, esto es otro parry, aquí tenemos otro parry, vamos haciendo parry, por lo tanto, y siempre que hacemos parry ganamos barra azul y lo gastamos con el ataque fuerte para quitarle daño. ¿Para qué sirve el ataque fuerte? Fijaos arriba su barra de resistencia, como cada vez que lo golpeamos se va quedando más corta, la vamos acortando y así lo que conseguimos es que cuando le rompemos la guardia podemos quitarle mucho daño encima. Fijaos aquí, hace el ataque especial y se ha quedado sin barra de energía y por lo tanto le podemos dañar muchísimo de un solo golpe. Tiramos para atrás y volvemos a hacer lo mismo. Este sistema de parrys en el que tienes que aprenderte los patrones de cada enemigo, no solo de los jefes sino de los normales, hace que sea un juego muy ofensivo y es muy divertido el hecho de aprender que este bicharraco que me había matado tantas veces ahora me va lanzando los ataques y le voy haciendo el parry todo el rato. Aquí lo tenéis, cualquier ataque que vaya haciendo le vamos haciendo parry, aprovechamos para golpear cuando sea y a la que haga el ataque especial, como ahora, rellenamos la barra casi del todo y ahora sí podemos hacer el quick time event para quitarle muchísima vida. Los jefes yo creo que siguen teniendo un nivel bastante alto, un nivel duro, pero creo que los enemigos normales, al menos en estos dos primeros episodios que hemos jugado, son algo más asequibles que jugando en un Nioh o en un Souls. La verdad, creo que a lo mejor también es porque vamos ya muy aprendidos, pero sí que nos han parecido un poco más sencillos. En todo caso, es un juego exigente en el que hemos muerto varias veces, aunque como digo, yo recuerdo que con Nioh y con Nioh 2 morí muchísimo más. Y nada, esta es la segunda parte del capítulo que hemos capturado, para que veáis también algunos enemigos más y un poco la estructura que podemos sorprender por arriba o por abajo. O sea, cada nivel tiene sus pequeños elementos de diseño que vale la pena conocer. Aquí habéis visto algunos de los ataques mágicos que podemos equiparnos después de aprenderlos. Y que también, si os fijáis abajo, gastan barra de energía. Ahora estamos a punto de quedar en guardia. ¿Vale? Lo estáis viendo. O sea, que a un golpe de un enemigo nos podría machacar. Por lo tanto, hay que ir con cuidado. Aquí, por aquí había un enemigo bastante tocho. Ahí que está guardando la base. Ahí. Y ese es bastante durillo. Es bastante largo de matar. Sobre todo por el tema de la moral. Si os fijáis, nosotros tenemos moral 15 y el enemigo tiene moral 20. Eso hace que el enemigo sea más fuerte, pegue más fuerte, etcétera, etcétera. Si lo ganamos, subiremos nuestra moral. Y si izamos la bandera en la fortaleza, haremos que, siempre que muramos, tengamos como mínimo esa moral con la cual hemos izado la bandera. Si la clavamos con nivel 20, pues siempre estaremos en nivel 20. Y eso está muy bien porque te obliga, a diferencia de otros juegos en los que podías tirar recto, o podías simplemente buscar enemigos para farmear, aquí lo que te obliga realmente es a explorar para conseguir, pues, llegar con una moral alta, haber explorado todo el nivel, conseguir la máxima moral posible y entonces enfrentarte al jefe. Porque el jefe normalmente tendrá una moral mucho más alta. Y si tú vas con moral 7 y el jefe tiene moral 20, va a ser mucho más difícil que si vas con moral 15 contra 20. Esta es la primera invocación que podemos conseguir, que sirve para quitar bastante vida. Como veis, el hecho de que haya NPCs ayuda muchísimo a despistar a los enemigos y aguantan bastante los NPCs. Si caen, los puedes levantar. O sea que, realmente, el juego creo que te da muchas herramientas para que puedas triunfar. Aquí habéis visto otro parri espectacular y clavamos bandera. Estamos encantados con el juego. Y aquí vais a ver el segundo jefe y el último de este capítulo. ¿Vale? Tu Chiro y Hero se llama el capítulo. Dos héroes valerosos, si no me equivoco. Y nada, y es otro jefe que también al principio nos costó un poco. Pero luego cuando aprendes sus mecánicas es aprender y parri, 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 hasta que acabas con él. Uno de los problemas que nos hemos encontrado es precisamente esto que estáis viendo aquí arriba, que es que el HUD se ensucia muchísimo con el tutorial. Que sí, ya sabemos que tenemos que hacer un parri de esta manera. Y que podremos bajar su medidor de energía con los ataques fuertes. Ya lo sabemos, no hace falta que me lo pongas aquí en grande. De hecho intenté aquí quitar el mensaje y no pude. Pero bueno, vamos a lo importante. Aprender cuando cae porque hay muchos enemigos que hacen un falso movimiento para que pulses antes de tiempo el botón. Además pulsar el botón de parri también te gasta energía. Por lo tanto si tú lo vas pulsando a tu tiplen y así sin mirar si te toca o no te toca y buscando la suerte, lo que vas a hacer es gastar mucha energía y si encima fallas todavía vas a caer en rotura. Por lo tanto tienes que hacerlo en el momento clave. Lo que os comentaba antes, el hecho de tener un NPC ayuda bastante a que podamos curarnos, a que podamos mirar a ver qué hacemos. Esta magia que he lanzado es para que el daño sea menor cuando me golpea. Y aquí lo tenéis, parry. Y aprovechamos para romper la guardia y bajarle todavía más la vida. No tiene ningún secreto más allá de la habilidad. Es verdad que en el juego, en cada una de las bases que conquistas, puedes subir de nivel. Hay personajes para mejorar el equipo y tal, pero todo esto está muy bien. Pero si no aprendes los patrones de los enemigos será muy muy difícil de pasarte el juego, sinceramente. Vale, que lo estáis viendo. Aquí intenté, ya os digo, en el menú buscar a ver si se podía quietarlo del tutorial, pero realmente no hubo manera. Y nada, y ahora ya sí que ya íbamos al tramo final del enemigo. Importante cuando hace el ataque fuerte e imbloqueable este, hacer el parry, porque realmente es cuando le quitas toda la vida posible. Y diréis, ostras, el gameplay pues ha quedado bastante chulo, bastante pro, no serás tú Sunny Legend. No, realmente he muerto bastante en el juego. Sí que es verdad que ahora el capítulo este no sé memoria, porque es el único que he podido jugar. Y al final lo he hecho varias veces y me sabía perfectamente por dónde tenía que ir. Pero sí que he muerto bastante y ahora sí que ahora cuando acabemos con este enemigo os quería enseñar que el juego es un juego en el que mueres como pasan los souls, como pasan los nios, por cualquier cosa. Más de un enemigo es un problema y te puede matar rápidamente. Cuando luchas contra un jefe, si no estás atento y quieres darle más golpes de lo que toca o no esquivas bien el ataque fuerte, te quita media barra, ya lo habéis visto. Y ahora que me haga otro ataque de estos, si no estoy atento, pues me va a pasar lo mismo. Si fallas el parry, estás muerto. Y cositas así que demuestran que esto sigue siendo heredero de Nioh, que sigue habiendo trampas, sigue habiendo historias. Pero yo creo que es un juego más accesible en el sentido de que tienes más herramientas entre las invocaciones, el tema de la moral, la exploración y tal, para tener un poco más de éxito. Esto veremos, porque hemos jugado muy poquito, pero lo que hemos visto nos ha gustado mucho. Y nada más, esto es Wulong, uno de los grandes juegos que llega a principios de año. Así que ya lo sabéis, ponedlo en la lista porque pinta a juegazo.